Buenos Aires Buenos Aires Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes La diana de los valientes volviendo del Paraguay Canto de falsias pero hay, que en la guitarra argentina Que en la guitarra argentina, melancólica se inclina Para decirles adiós, mientras se apaga la voz De las milongas de Alsina Por eso vengo a cantar, mi trova de despedida De hoy la tarde de la vida, mi alma ya empieza a nublar Nadie volverá a escuchar, de mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor De la ciudad en que he nacido No me arrobes al olvido, yo que he sido tu canto No me arrobes al olvido, yo que he sido tu canto No me arrobes al olvido, yo que he sido tu canto